Lídica de corazón Tu me curaste tu amor De tus besos tu pasión Dándome de tu calor Yo te he brindado más que amor Te di un mundo de ilusión Y te di mi corazón Enamorado estoy de ti Quieres conmigo, yo contigo Quiero que veas mi delirio Quiero que seas para mí Enamorado estoy de ti Estar sin ti sería un castigo Venga a mis brazos, yo te pido Quiero que seas para mí Venga a mis brazos, por favor Tampes ahora lo que siento yo Lo que siento yo es amor por ti Venga a mis brazos, por favor Tampes ahora lo que siento yo Lo que siento yo es amor por ti Y ahora conmigo, por siempre Luchando por este amor Que reina en tu corazón Enamorado estoy de ti Quieres conmigo, yo contigo Quiero que veas mi delirio Quiero que seas para mí Enamorado estoy de ti Estar sin ti sería un castigo Venga a mis brazos, yo te pido Quiero que seas para mí Tú eres la reina dueña de mi corazón Tú eres mi nena y la inspiración de esta canción Por eso yo te canto amor y compasión Corazón Tú me juraste tu amor De tus besos, tu pasión Dándome de tu calor Yo te he brindado más que amor Te di un mundo de ilusión Y te di mi corazón Enamorado estoy de ti Quieres conmigo, yo contigo Quiero que veas mi delirio Quiero que seas para mí Enamorado estoy de ti Estar sin ti sería un castigo Venga a mis brazos, yo te pido Quiero que seas para mí